Bueno, Popova es una gimnasia que es muy joven y entonces mete tantas dificultades que ni las tiene Kutkaite, ni las tiene Liriana Yorkeva. Pero ellas tienen que ir ganando el puesto de la selección para estar en las primeras puestas. Entonces tiene una cantidad de dificultades increíbles. Me ha parecido buenísimo. Aquí vemos ahora en pantalla a Dalia Kutkaite de la Unión Soviética. Una de las mejores gimnastas del mundo. Y vamos a ver la diferencia que hay entre Bianca Panova, que aunque es una joven de gimnasta, ya tiene una gran categoría. Bueno, en Bulgaria se pueden permitir el lujo de hacernos un equipo, dos, tres, los que quieran, y que prácticamente se nota poca diferencia. Kutkaite, junto con Galina Veloglachova, son las dos gimnastas que intervienen en individuales. Entonces, lamentablemente, en conjuntos, a pesar de tener anunciada su visita a Valladolid y tener sus billetes para venir, se han quedado en la Unión Soviética. ¿Qué le vamos a hacer? Señalar que Kutkaite tiene una puntuación en los múltiples del último campeonato del mundo de 9,90 en este aparato. Por lo tanto, es una gran especialista. Y podemos ver, como decía Toli, la diferencia con las demás gimnastas. Gracias. 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 Gracias.